En un triángulo isósceles la base mide no, ya la he liado la base mide 3 menos que cada uno de los lados iguales la base mide 3 menos que cada uno de los lados iguales si el perímetro es 21 calcula los lados dibujito muy importante triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno distinto dice que la base mide 3 menos que cada uno de los lados iguales entonces este mide x este mide x este mide x menos 3 si el perímetro es 21 x más x más x menos 3 es 21 así que queda 3 x igual a 24 y ya hablo listo eres un spoiler pues no es 8 señor spoiler da 8 y ya hablo listo y ya hablo listo y ya hablo listo Gracias por ver el video.